Los proveedores de servicios mineros nos encontramos muy preocupados con el corte que estamos sufriendo en Mina Veladero, en un momento bastante complicado para la actividad, le sumamos una complicación de este tamaño. La verdad que esta conducta de los autos convocados que invade nuestros derechos o viola nuestros derechos a circular libremente, nuestros derechos a trabajar, a generar fuente de trabajo, realmente nos preocupa, porque creo que no es el camino donde los argentinos nos vamos a poder reencontrar. Bueno, y esto, ¿ustedes no están pudiendo pasar? No, en este momento hay un relevo, el roster no se produce, la mina no está produciendo porque la gente está bajando y los que tenían que subir no pueden subir, por lo cual hoy hay un parate que ocasiona inconvenientes para nosotros que generamos fuentes de trabajo y tenemos que pagar un salario doble por el que queda y por el que sube. El perjuicio es no solamente en lo que hace a derechos, sino que el perjuicio también es en lo económico, en un momento donde está tan, tan difícil, donde los empresarios hacemos fuerza para no despedir gente, vemos de dónde podemos manejar costos para no tener gente despedida y a esta coyuntura nacional le encontramos un problema de carácter local donde los autoconvocados con el Ejecutivo Provincial no pueden llegar a un acuerdo y nos vemos involucrados nosotros que entendemos que no tenemos nada que ver, nosotros tenemos que seguir trabajando para poder pagar impuestos y que esos impuestos de alguna manera lleguen a ellos. es un círculo virtuoso que se está rompiendo con esta medida. Muy bien, allí entonces veíamos lo que decían los trabajadores, los proveedores.